La obra de construcción del paradero Acceso Norte de Pozo Almonte inició ya su proceso de ejecución al adjudicarse a la empresa contratista Freddy Choque, con un plazo de 60 días y un monto de inversión que supera los 43 millones de pesos del financiamiento PMU. Te comentaba que estamos trabajando en este mes con la construcción del paradero Acceso Norte de la Comuna de Pozo Almonte. Esta iniciativa es un financiamiento PMU y a través de esta línea de financiamiento logramos llevar a cabo esta iniciativa con un monto aproximadamente de 43 millones 223 mil pesos. Esta iniciativa se está construyendo, está adjudicado y tiene fecha de término aproximadamente 60 días está ejecutándose la obra. En el ámbito educacional se adjudicó el proyecto de construcción de las aulas NT1 y NT2 de la Escuela Básica Pozo Almonte, la que cuenta con un avance del 20% de ejecución, la que se pretende inaugurar el próximo año lectivo 2014. Otra que te voy a mencionar por la misma línea del PMU, pero esta de educación, es la construcción de la aula NT1 y NT2 de la Escuela Básica F97. Al igual que el anterior, este es un fondo de financiamiento PMU de educación y también está ejecutándose. Tenemos acá 90 días de la fecha de término de la obra y la idea es que podamos terminarla y se pueda de alguna forma el alcalde poder inaugurarla ya antes de marzo del próximo año. Está en realidad un avance más o menos yo creo del día al 20%. Y aún en licitación y en espera de la propuesta de los oferentes se encuentran varios proyectos, entre ellos la obra de construcción de las aceras de la localidad de La Tirana, con un monto que supera los 60 millones de pesos de los fondos FRIL, y la obra de mejoramiento del canal y la radio municipal con un monto mayor a los 58 millones de pesos, ambas iniciativas de la actual administración. Otra de las iniciativas es la construcción de aceras de la localidad de La Tirana. Esta iniciativa parte con esta administración, viendo la necesidad que trabajamos con los pavimentos participativos en esa localidad y vamos a ir cerrando tramos. Este proyecto está en licitación, está en este momento en el portal, estamos esperando de que existan oferentes interesados en esta obra. La acera de La Tirana tiene un monto de 60 millones 719 mil 336 pesos y este es un fondo FRIL, un fondo regional de inversión local. Otra de la iniciativa que estamos terminando, en realidad estamos terminando este año con varias iniciativas, que es el mejoramiento del canal y radio municipal. Se está haciendo una mejora en la interna, divisiones, mejorar la techumbre, mejorar la fachada. Este proyecto tiene una inversión aproximada de 58 mil 422, 842 pesos. También está en licitación en el portal, esperando que un oferente pueda adjudicarse esta propuesta. El mejoramiento y la construcción de sedes sociales durante este año también parten como iniciativa del alcalde José Fernando Muñoz Cáceres, en crear espacios físicos a las diferentes juntas vecinales. Proyectos que se encuentran en licitación podemos mencionar la construcción de sede social San José Obrero con una inversión que supera los 54 millones de pesos, la obra de infraestructura de la sede social número 1 de Pozo Almonte con una inversión de 47 millones de pesos, y finalizando con la construcción de la nueva sede social de la población Santa Ana con el mismo monto de inversión de fondos FRIL. Cabe resaltar que estas iniciativas aún se encuentran en los portales de licitación.